¡Miami, buenas noches! Bienvenidos al seminario más importante de Filmmakers en español. En la universidad no había aprendido tanto como aprendí. Hoy aquí también. Mis expectativas estaban acá. Y de verdad que todo fue acá. Para mí esta clase que hemos recibido hoy ha sido increíble. Poder conocer a José Javi, tener la experiencia de hablar con Nuno Gómez. Compartir con otros colegas del mismo ambiente. Me he dejado asombrado de tantas cosas que no sabía. De Puerto Rico. Somos de Nicaragua. Vengo de Colombia. Vengo de Ecuador. Yo vengo de Colombia Carolina del Sur. New Jersey. Soy de Venezuela. Soy mexicano. Ya regresa el seminario en español de Filmmakers más importante del mundo. El segundo evento de Creative Film Academy titulado CFA2. Sábado y domingo 2 y 3 de abril del 2022. Esta vez será dos días de evento. Tenemos muchos invitados especiales y sorpresas. Algunos invitados. El artista independiente internacional Jay Álvarez. El mega director Nuno Gómez. El dueño de Learn Filmmaking. Y muchos más invitados. Haz conexiones en la comunidad de Creative Film Academy. Aquí podrás hacer oportunidades ilimitadas de networking en todo el mundo. Crecimiento en la industria. Aprenderás nuevas formas de conseguir clientes. Podrás hacerle preguntas al panel de directores. Tendremos entretenimiento. Rifas. Y mucho más. Si eres principiante o profesional. Esta es tu oportunidad. Recuerda. Solo tenemos 300 espacios en este evento. Será dos días de 10 y media de la mañana a 4 de la tarde. Sábado y domingo 2 y 3 de abril en Miami, Florida. Específico en City Place de Doral. En el importante improv. Dejale click al link. Y compra tus taquillas. Muchas gracias.